MISTRATO 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 Y tiene la mejor semana santa Las mejores fiestas de la Virgen El diciembre es chiquito Y sus mejores fiestas aniversarias Pa' que lo gocen Sus personajes típicos que no pueden faltar Porque en todas las fiestas ellos nos hacen gozar Y para todos aquellos que están en el extranjero Que con los brazos abiertos los espera el pueblo entero MISTRATO y su hermosa iglesia y su parque principal Y con su lindo escarpati patrimonio cultural Y con su lindo escarpati patrimonio cultural Y vamos para mi pueblo que esta es la tierra mía Donde están mis ancestros y se vive la riería Y también con los emberas ellos disfrutan felices Bailando su linda danza Tomando chiche y calambiche Y tiene lindas mujeres Y bien buenas pa' la parranda Pa' que lo gocen Don Leonardo el parrandero Y vamos para mi pueblo que esta es la tierra mía Donde están mis ancestros y se vive la riería Y también con los emberas ellos disfrutan felices Bailando su linda danza Tomando chiche y calambiche Insistiendo de cachico que necesitaba la victoria Si o si Y mis ancestros y ascos al minuto 63